Pensar en Navidad inevitablemente es pensar en pinos decorados. Hay quienes los adquieren artificiales porque representan un ahorro por varios años o prefieren no contribuir con la tala de árboles, pero hay quienes tradicionalmente inundan cada año su hogar con olor a pino natural, solo que estos pueden llegar a costar más de 3 mil pesos. Según la Comisión Nacional Forestal, son nueve los tipos de pinos que se usan para adornar la Navidad en el país y la mayoría de ellos se siembran en la región céntrica de la República en comunidades autorizadas y reguladas para hacerlo. Pero si de olor a Navidad por semana se trata, los recomendables son oyameles, pinabates y douglas. La competencia, traído desde Estados Unidos y Canadá, sin embargo, según medios nacionales, este año su importación ha sido mucho menor. Según información difundida en línea, un árbol de Navidad según su tamaño, el tipo y la región en la que vivas pueden ir de los 600 a los 5 mil pesos, pero en las calles de la capital se aprecian árboles de casi 2 metros de altura que rondan los 1,300 pesos, los hay más económicos y algunos por su tamaño alcanzan los 3 mil pesos, costos que se abaratan en algunos centros comerciales. Con imágenes de Rosy Díaz para CPS Noticias, Héctor Romero.